Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Walt Disney. Cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian la forma en que se ven. Dr. Wayne Edgar la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Peter F. Drucker una persona es lo que piensa durante todo el día. Ralph Waldo Emerson atesora los pensamientos de grandeza, pues nunca irás más lejos que tus propios pensamientos. Benjamín de Israel y cuando visualizas, materializas. Si has estado en algún lugar con tu mente, lo estarás con tu cuerpo. Dr. Denis Wightley lo veré cuando lo crea. Dr. Wayne Edgar.